Hoy, lunes 12 de diciembre, es el día de la bienaventurada Virgen María de Guadalupe. El 9 de diciembre de 1531, estando el indio Juan Diego de camino por el monte del Tepeyac, se le apareció a la Virgen María y la Señora, como él la llamó, quien se presenta como la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del Verdadero Dios, se dirigió a él y le encomendó que vaya donde el obispo capitalino, el franciscano Juan de Sumárrago, para pedirle en su nombre que se construya una iglesia en aquel lugar. El martes 12 de diciembre, la Virgen se presentó nuevamente a Juan Diego y le pidió subir a la cima de la colina del monte Tepeyac para que recogiera flores y se las trajera. Cuando llegó a la cima, encontró un brote de rosas muy hermosas y las colocó envueltas en su tilma, que es el manto típico con el que se revestían los indios de la región, y la Virgen luego le pidió que se las llevara al obispo. Estando frente al prelado, el indio abrió su tilma para entregar las rosas, dejando expuesta sobre el tejido la imagen de Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe. Esta imagen de la Virgen que se conserva hoy en el Santuario de la Ciudad de México tiene un profundo significado que se refleja a través de sus símbolos. Junto a este audio enviamos una imagen para que podamos hacer una meditación en torno a lo que la Virgen nos indica, además de señalarnos lo que ella es. Los ojos de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe presentan imágenes tan pequeñas que son sólo visibles con tecnología moderna. Aparece con el cabello suelto. Para los aztecas el cabello suelto era un signo de virginidad. Y el manto de la Virgen cuenta con 46 estrellas que forman constelaciones que se vieron desde México en 1531, el año en que se apareció Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego. Las manos, la mano izquierda de la imagen es morena, mientras la derecha es más clara, en representación de la unión de dos razas. Además, ambas se encuentran unidas en señal de oración. Y la Virgen aparece con un cinto. El cinturón que utiliza María es un símbolo de maternidad, evidencia del embarazo de la Madre de Dios, esta embarazada del Mesías. Y aparecen rayos. Los rayos que se proyectan desde el fondo de la imagen simbolizan el sol, divinidad azteca, y brillan con mayor fuerza la altura del vientre de la Virgen, donde ella lleva al niño Jesús. Y esa flor de cuatro pétalos, o nahuí o yin, que adorna la túnica de la Virgen, es el máximo símbolo nahuatl, y representa la presencia de Dios. La Virgen se presenta sobre la luna entre el día y la noche, haciendo referencia al nombre del país, Metsikko, que significa en el centro o el ombligo de la luna. Y un ángel con alas de quetzal, pelícano y guacamaya, une con sus manos la túnica, que representa la tierra, con el manto que simboliza el cielo. Pero hay algo también maravilloso aquí en esta imagen, porque aparece la mirada de misericordia. Mirar de frente es, en el contexto cultural del indio, distinto del europeo, digo, mirar de frente, es agredir o mostrar una superioridad ofensiva o pedante. En cambio, hacerlo de perfil y hacia abajo, que es la mirada con la que la Virgen de Guadalupe se estampó en la tilma de Juan Diego, es mirar con suma delicadeza, respeto y al mismo tiempo verdadera autoridad materna. Con lo cual nos expresa ella así, que no somos esclavos, sino que somos libres cuando creemos. Y además nos ama, piensa en nosotros y constantemente nos está cuidando. La Virgen aparece con su cabeza inclinada. Se quedó mirándonos así para siempre y toda su respetuosa visita y delicada intervención son para mostrarnos a su Hijo, a aquel que hace que ella nos mire con misericordia o amor incondicional. De este modo nos sigue provocando y movilizando a edificar un mundo mejor, en el que todos seamos respetados y podamos tener un lugar en el que nadie se quede afuera y en el que nadie sea esclavo. Pero para seguir meditando y pensando que se trata de una imagen o de una pintura milagrosa, no me puedo detener en cada uno de los detalles, pero sí señalar que estudios oftalmológicos realizados a los ojos de María, aquí dejados y estampados en la tilma de Juan Diego, han detectado que al acercarles luz, la retina se contrae y al retirarla se vuelve a dilatar, exactamente como ocurre en un ojo vivo. Pero los ojos de María también poseerían los tres efectos de refracción de la imagen de un ojo humano. En ellos, que miden solo 7 y 8 milímetros, se descubrieron diminutas imágenes imposibles de pintar por una persona que contienen dos escenas que se repiten en ambos ojos. Mediante tecnología digital se agrandó el contenido de sus ojos, hallándose en ellos retratada la imagen del indio Juan Diego de un tamaño de una cuarta parte de un millonésimo de milímetro. Uno de los médicos que analizó esta pintura colocó su estetoscopio debajo de la cinta que posee María, una señal de que está embarazada, como decíamos antes, y escuchó latidos que rítmicamente se repiten a 115 pulsaciones por minuto, igual que un bebé en el vientre materno. No se ha descubierto ningún rastro de pintura en el lienzo. De hecho, a una distancia de 10 centímetros de la imagen, solo se ve la tela de Magüey en crudo. Es decir, los colores desaparecen. Estudios científicos no logran descubrir el origen de la coloración que forma el dibujo, ni la forma en que fue pintado. No se detectan rastros de pinceladas ni de otra técnica de pintura conocida. científicos de la NASA afirmaron que el material que origina los colores no es ninguno de los elementos conocidos en la Tierra. La temperatura de la fibra de Magüey con que está construida la obra mantiene una temperatura constante de 36.6 grados, la misma que el cuerpo de una persona viva. Para otro estudio efectuado, se empleó un rayo láser en forma lateral sobre la tela, detectándose que la coloración de la misma no está ni en el anverso ni en el reverso, sino que los colores flotan a una distancia de tres décimas de milímetro sobre el tejido sin tocarlo. Por otro lado, la fibra de Magüey, que constituye la tela en estado natural, no puede perdurar por más de 20 o 30 años. Algunos siglos atrás se pintó una réplica en una tela similar y la misma se desintegró después de algunas décadas. En 1971 se volcó accidentalmente ácido muriático en el lado superior derecho de la figura y en 30 días, sin tratamiento alguno, el tejido dañado se reconstituyó milagrosamente. Y a inicios del siglo XX, incluso sufrió un atentado explosivo, dañándose todo alrededor del ícono, menos la impresión. A casi 500 años de ese suceso milagroso, la imagen sigue tan firme como el primer día. La ciencia no se explica el origen de la incorruptibilidad de la tela. Creo que escuchar sobre misterios del cristianismo explicados desde la mirada de la ciencia y de la fe resulta sumamente interesante. Y además creo que esta imagen, como decíamos anteriormente, nos ayuda a no sentirnos huérfanos. María no nos mira de frente, inclinada, con su rostro inclinado, como diciendo, si yo soy la humilde servidora del Señor, como he cantado en el Magnificat. Pero tenés que tener la seguridad de que siempre voy a estar a tu lado. Que la celebración de esta fiesta también nos ayude a recuperar la confianza. Sabemos que por distintos motivos y también en el contexto en el cual estamos viviendo, por allí podemos vivir la tentación de la angustia y la desesperanza. Ojalá que ella venga a acariciar hoy día nuestro corazón para que recuperemos esa virtud humilde, sencilla, pero que es vital, que se llama esperanza. Dios los bendiga en abundancia por intercesión de María de Guadalupe. Hasta mañana, si Él así lo quiere.